Dios te bendiga, amigo. No, no hace falta. Que tenga suerte. Estación Agüero. Estación Agüero Próxima estación Pueyrredón, combinación con línea H. Estación Pueyrredón, descenso por el lado derecho. Estación Pueyrredón, descenso. 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 Perdón, ¿te puedo interrumpir un momento? ¿Este me deja en Córdoba y Cuerreón? No, tenés que tomarlo a la de frente y subir acá a la planera. Gracias.